Los pacientes del Hospital General de Zacatecas cuentan a partir de hoy con la posibilidad de realizarse sus estudios con el nuevo equipo de resonancia magnética, el cual trabaja con ondas de radiofrecuencia. El equipo no irradia ni lesiona a los pacientes. Un hospital emblemático de este estado, un hospital que ha estado dando resultados como se esperaron desde su inicio, donde tenemos la gente más capacitada, la gente más entregada, la gente que está dando los resultados que todos los zacatecanos estamos esperando. El día de hoy, en su visita, es la inauguración o poner en marcha ya oficialmente un equipo de resonancia magnética de 1.5 teslas. Decirle que teníamos otro desde su inicio con una capacidad de 0.5 teslas y este viene a dar una capacidad mayor a este gran equipo de trabajo. Este estudio sirve para hacer un diagnóstico de mayor precisión y más certero. Este trabaja con ondas de radiofrecuencia. De esta manera, no irradia a los pacientes y no lesiona tampoco a los pacientes. Es tan inocuo que se puede realizar este estudio hasta mujeres embarazadas. Decirles a todos ustedes que la instalación de este equipo se llevó en un tiempo récord. Normalmente, la instalación de este tipo de equipos tan grandes se lleva aproximadamente seis meses. Este equipo se realizó su instalación en un tiempo récord de tres meses con la capacitación de la gente que lo va a utilizar. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.